Del 22 al 30 de septiembre se realizará en Cuatepec la decimocuarta edición del Festival Cultural Internacional San Jerónimo. Al respecto, el alcalde de Cuatepec, Ricardo Pedro Palacios Torres, dio a conocer que el 29 de septiembre se llevarán a cabo la tradicional bajada de los arcos, las coronaciones de las Cortes Reales Infantil y Juvenil 2015 y para cerrar el Concierto Internacional de ARPA con exponentes de Venezuela, Colombia, Paraguay y México. Es un festival que fortalece a la fiesta más relevante de nuestro pueblo, que es la fiesta de San Jerónimo, cuyo día principal es el día 29 con la bajada de los arcos, ya lo había dicho, y el día 30 que es el día del patrono del pueblo. El festival estará dividido en tres facetas, popular, cultural y religiosa, cuyos espacios serán el Parque Miguel Hidalgo, la Casa de Cultura, la Parroquia de San Jerónimo, la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe y el Auditorio Municipal Benito Juárez. En ese marco, del 18 al 28 de septiembre, se realizará la Feria del Libro de Remates en el Parque Miguel Hidalgo, dio a conocer el director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Rodolfo Mendoza Rosendo. Quien en su municipio tiene este tipo de festividades culturales, está ya destinado a que su niñez, a que su juventud, vea una manera más grata, más agradable y acaso más feliz de una sociedad más tranquila, que es lo que todos buscamos y queremos. Participarán el Coro y Ensamble de la Casa de Cultura, el Coro Vivaldi, la Orquesta de Cámara de la Universidad Veracruzana, la Shally Big Band, el Marecho Universitario, el Balde Folclórico de la UB y el Ensamble Yasub dirigido por Tim Mayer. Jorge Haces, más noticias.